40, 40, tío, 40 40, vamos, vamos ¿Cuánto tiempo sin ver estas paredes? Sí, pues efectivamente, estamos en un instituto, estamos fuera de clases, tiempo de ir extraescolares y estoy aquí con algunos premios y te digo, con los alumnos de élite porque son los que en este curso pues han dado todo y han tenido mejor rendimiento una serie de pruebas que como ya sabéis, los que sois habituales en el canal, pues hacemos bastante a menudo y eso pasa aquí, en este instituto y bueno, debería pasar, evidentemente creo que lo que vamos a hacer ahora, lo que vais a ver, es algo que debería hacerse en todos los institutos como base, como base para crear una reflexión física adecuada es un premio para mí, porque tener a gente tan implicada, pues es una pasada y cuando lo vais a ver, vamos a mostrar, os cuento rápidamente, una serie de pruebas muy sencillitas, muy básicas pero que os van a hacer de las delicias cuando veáis cómo curran, cómo trabajan, cómo entrenan estas son las pruebas de examen a las que se han sometido para trabajar entre el superhéroe entre otras muchas cosas, pero estas son las que quiero que veáis y para ello, pues ya solo me queda, lo más importante, es presentar a los participantes por aquí por mi derecha comenzamos con Yann Yann, suena, ¿verdad? es un Iron Master de Yann y César, ¿vale? Laura y César y César y César, ¿sabes que soy yo? no bueno, sí si os parece bien, os voy a presentar las pruebas y lo siguiente es ejecutar y ver qué es capaz de hacer cada uno e incluso yo hoy creo que van a mejorar todos cada uno de ellos para mejorar los registros que han hecho en los exámenes que por cierto, no los he dicho a las flotas y los he dicho dentro explicación de flotas bueno, pues aquí tenemos, como podéis ver tenemos pues algo para subirse y es que la escalera está alta ¿a que sí? tú eres muy alta o sea que para ti no para ti no ¿está alta o no está alta? está muy alta por lo tanto, esta es la prueba que ejecutan las chicas es una isometría, ¿vale? al estilo de pruebas de oposición en la banda y para ello pues tienen estas colchonetas para poder subirse con comodidad sin perder energía sin embargo los chicos, ¿verdad César? los chicos siempre tienen esta prueba, ¿vale? la prueba de dominadas en ese peldaño en el peldaño exterior, ¿de acuerdo? entonces, bueno, pues seguimos con nuestro viaje aquí tenemos unas barras y nos encontramos con una movida que estaréis diciendo ¿esto para qué es? bueno, pues si os fijáis ¿para qué es? 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 bien, pues fijaros hay dos bancos pero que están colocados de manera que exista la posibilidad de que se hagan fondos en el extremo del banco también se pueden hacer en el extremo superior en esta banda de aquí superior luego se entrena aquí se entrena aquí y luego tenemos un montaje con dos bancos fijaros en los que hay que apoyar las manos justo aquí en el extremo ¿vale? el pecho tiene que tocar en este banco que como veis se mueve es decir, detecta el contacto con el pecho ¿vale? cada vez que haces el fondo, ¿verdad? y luego lo que no podemos es tocar con la cadera aquí es decir, que hay que mantener los glúteos ligeramente ¿verdad? un poquito arriba ¿vale? para que no se caiga entonces ahí tenemos esta prueba que os diré es la prueba que hacen los chicos y que hacen las chicas que eligen el nivel más alto pero también durante el examen permitimos que se trabaje en ambas situaciones en las dos situaciones de progresión porque no todo el mundo siempre consigue pues el ejercicio más difícil todas las chicas han utilizado la versión del banco pero ellas se atreven con la versión difícil y digo difícil porque ahora vais a ver lo complicado que es ¿estáis listos? sí vale pues ahora lo que hay que hacer es un breve calentamiento articular y como se lo saben pues les dejo empezamos ¿estás lista? sí siempre vamos vamos allá el siguiente ok ok bravo bravo no 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 simplemente no 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 ¡� no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Doe das. No. 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 ¿Cómo lo has visto? El balanceo es muy fuerte. Yo lo he notado, ¿vale? Se te han ido las dos y tres primeras, luego has ajustado en la cuarta. El balanceo es clave. ¿Cuál es tu récord, Iyan? Veintitrés, digamos. No sé. ¡Gracias! La primera parecía que ibas a salir volando, tío. Pues así son los desámenes en este instituto. Gracias por estar estar aquí con nosotros. Espero que os haya resultado apasionante. Ellos lo han dado todo. Yo no. Yo he tenido un vídeo muy relajado. Va a ser de hora, ¿no? Ya. De que tenga un vídeo relajado. Caray, qué bien. Vamos. Tengo otro mensaje. ¡Iron Masters! ¡Vamos a demostrar de lo que somos capaces! Sin pensarlo, únete. Somos Iron Masters. ¡Iron Masters! ¡Iron Masters!